Muy buenos días, es un gusto como siempre acompañarlos ya a mitad de semana y por supuesto preparado con detalles del pronóstico del tiempo para que usted salga de casa y que nada lo tome por sorpresa. Aquí le contamos lo que sucede a nivel del país, por ahora son escasas las precipitaciones en el territorio mexicano, vemos como estas persisten si acaso en algunos sectores del noroeste del territorio y ya se van manteniendo sin precipitaciones y sin nubosidad a lo largo de las siguientes 24-48 horas. Mientras tanto arrancamos esta jornada con temperaturas desde los 8 grados, van aumentando gradualmente, esto hasta la tarde con 25 grados, alcanzando la máxima por la tarde y por la noche el descenso en la temperatura llega hasta los 13 grados, ya lo sabe por la mañana y por la noche, algún ligero suéter no está de más. Durante jueves 9,25 grados, viernes y sábado inicia el fin de semana y tenemos condiciones que se mantienen frías por la mañana, agradables por la tarde, alcanzando la máxima sin precipitaciones, así que se presta perfectamente para actividades al aire libre, si tiene actividades fuera de casa hay que aprovechar estos siguientes días que así se mantiene por ahora. Vámonos ahora a puntos del Estado de México, tenemos en Atizapán 9,24 como lo es en Tlalnepantla, también en Aucalpan, en Ecatepec 10,25, Texcoco 9,24, así la tendencia en gran parte del territorio mexicano Puebla también 8,23, este miércoles sin lluvia y todo el fin de semana también se mantiene con esta tendencia a lo largo de los siguientes días. Vámonos ahora a Toluca, donde el frío sí que se hace presente para el día de hoy, mínima de un grado, máxima de hasta 20 grados, los siguientes días aumenta la mínima de 4 grados hasta 20 o 21 grados por la tarde. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente, esto hasta el día de mañana, 11 del mediodía con 54 minutos. Que siga teniendo excelente mitad de semana, es un gusto estar con ustedes y quédense porque hay mucho más aquí en Tele Diario, yo lo veo más adelante. ¡Gracias!